Bueno, en este video vamos a resolver el sistema bidimensional PQ, que se vea analizado completamente, tanto a nivel local como global, en MATLAB. Entonces, para ello, pues nosotros tenemos que las variables de estado son P y Q, donde P y Q son valores entre 0 y 1, pueden ser 0 y también pueden ser 1, es decir, que pertenecen al intervalo cerrado 0,1. Y los parámetros, que donde mu, beta, psi, sigma, delta y teta, son valores en el intervalo abierto 0,1 también. Muy bien. Las condiciones iniciales que vamos a tomar para P las voy a llamar P0 y para Q sería Q0, cuando el tiempo es 0. Tengamos en cuenta que aquí nuestro número reproductivo básico para este modelo epidemiológico es beta, psi, sigma sobre delta más sigma factor de mu más teta en el denominador. Entonces, yo ya lo tengo hecho en MATLAB. Lo que vamos a hacer es simplemente ir explicando el código. Entonces, eso es de los mismos que he tomado de arriba. Vamos a empezar dibujando el campo vectorial y vamos a primero darle valores a los parámetros. Entonces, empezamos con la línea. El tamaño de la ventana, pues, para dibujar el campo vectorial lo vamos a hacer entre 0 y 1. Entonces, por lo tanto, el eje X desde 0 hasta 1, desde AX hasta BX y el eje Y también desde 0 hasta 1 en el primer cuadrante. El campo vectorial, recordemos que lo que voy a dibujar primero es el conjunto omega, donde está definido. Entonces, este sistema está definido en el conjunto de interés biológico omega. Entonces, ¿quién es este conjunto? Pues, son todas las parejas ordenadas PQ en R2, tales que P es mayor o igual que 0, Q mayor o igual que 0 y P más Q menor o igual a 1. Entonces, es un triángulo en el primer cuadrante con vértices en el origen 0,0, en el punto del eje P 1,0 y en el punto del eje Q 0,1. Muy bien. Entonces, vamos a mirarlo del campo vectorial. Entonces, primero voy a hacer un mesh grid y voy a recibir P y Q a una distancia de 0,5. O como para hacerlo un poquito más fino. Bueno, ahora vamos a mirar si le damos 0,5 o 0,1 como para hacerlo más fino. Entonces, con global voy a definir los parámetros beta, psi, sigma, delta, mu y theta. Y voy a darle los siguientes valores. Entonces, primero vamos a tener en cuenta, como vemos aquí, el R0 es directamente proporcional a estos tres parámetros, a beta, psi y sigma. Recordemos que beta es la tasa de contagio. Este psi y este sigma son unas tasas de desarrollo y tasas también de transmisión y probabilidad de transmisión. Perdón, probabilidad de hubo posesión. Entonces, vamos a tener en cuenta, beta es el que voy a modificar para que el R0 varíe ya sea menor que 1 o sea mayor que 1. Entonces, aquí tendríamos que R0 es directamente proporcional a beta. Entonces, lo que voy a hacer es fijar los demás parámetros y dejar variable beta. Entonces, beta es el que voy a cambiar. Inicialmente, lo voy a colocar 0.3 para que el R0 me quede menor que 1. Entonces, aquí tenemos que psi es de 0.7. Probabilidad de que las hembras se opositen. Voy a decir que de todas las hembras, el 70% pone huevecillos. Sigma es la tasa de desarrollo. Sigma y delta a machos y hembras. Voy a decir que el 20% se desarrollan en machos y el 20% en hembras. Mu es la tasa de muerte en los humanos. Entonces, este valor es muy pequeño. Porque muerte en los humanos, estoy diciendo que de cada 10.000 habitantes, aquí serían 10, 100, 1.000, de cada 10.000 habitantes mueren 42. Esa sería mi tasa de muerte. Y teta es la tasa de recuperación que la voy a tomar en días, que es de un séptimo. Ya que el periodo infeccioso de esta enfermedad es de 7 días, entonces teta la estoy tomando de un séptimo. Vamos a calcular el número reproductivo básico hasta el momento. Lo voy a correr. Y podemos mirar aquí que el R0... Perdón, aquí estoy... Siguiente valor, el R0. Entonces el R0 es beta por si por sigma sobre... Y en el denominador tengo delta más sigma por mu más teta. Entonces voy a correrlo y voy a mirar entonces el resultado del R0. Que el R0 me da 0.7140. Es un R0 menor que 1. Lo que me quiere decir es que... Cuando yo haga la simulación de la solución, la cantidad de personas infectadas van a decrecer hasta llegar a 0. Al equilibrio 1,0, que era el equilibrio libre. La población de susceptibles crece a su máximo, al 100%, con AP igual a 1. Y de infectados, la proporción de infectados Q, decrece hasta 0. Entonces vamos a continuar. Aquí tengo el campo vectorial de P de T y aquí tengo de Q de T. Aquí hago el gráfico y lo configuro su color en color azul claro, color ciano. Hago un mallado. Y voy a superponer ahora. Entonces vamos a graficar el conjunto omega. Entonces para graficar el conjunto omega, ploteo entonces 0,0 hasta 0,1 en color azul. Entonces noten que aquí estoy ploteando una línea entre 0,0 hasta la coordenada 0,1. Es decir, estaría ploteando es la parte de omega que está sobre el eje Y. Voy a plotear aquí la línea que une la coordenada 0,0 con la coordenada 1,0. Es decir, la línea que está sobre el eje P, el eje horizontal. La frontera de omega que está sobre el eje horizontal. Y aquí voy a la coordenada que une el punto 0,1 con el punto 1,0, que sería la transversal del triángulo determinado por omega. Entonces ahora voy a dibujar los ejes. Voy a dibujar los ejes. El eje P, pero lo voy a dibujar un poquito más largo. No entre 0 y 1, sino que lo voy a dibujar entre menos 0,2 y 1,2. El eje P y asimismo también dibujo el eje Q. Ahora los puntos de equilibrio que tenemos. Tenemos dos puntos de equilibrio. Tenemos el equilibrio E1, que es de coordenadas 1,0. Y el punto de equilibrio E2, que es 1 sobre R0 y mu por R0 menos 1 sobre R0 factor de mu más zeta. Que es el punto de equilibrio E2. Voy a colocarle de título sistema bidimensional. X label PDT y Y label QDT. Entonces vamos a correrlo hasta ahí. Entonces ahí nos está dibujando el campo cuando R0 es menor que 1. Entonces aquí podemos mirar, observar. Pues lastimosamente no puedo hacer como una configuración para que el campo vectorial me lo dibuje a partir de esta línea transversal. Debido a que el mesh grid lo que me está haciendo es un mallado en un rectángulo. Entonces por esa razón me aparece este campo vectorial sobre este cuadrado. Pero pues dibujo la región omega. Es para tener en cuenta que yo únicamente tengo en cuenta es la parte interna. Muy bien, entonces aquí podemos observar que como R0 es menor que 1, el equilibrio E2, que es este, no pertenece a omega. Está por fuera de omega. Y entonces todo el campo vectorial apunta hacia este punto de equilibrio. Es decir, que si yo tomo una condición inicial por aquí, se va a ir hacia el punto de equilibrio. Vamos a mirar eso. Entonces vamos a dar una solución particular. Entonces aquí tengo... Vamos acá a la solución. Entonces el tiempo lo voy a hacer correr en 100 días, tiempo en días, hasta 100 días. Y vamos a dar la condición inicial con el puntero, P0, Q0. Y voy a solucionarlo con O de 45 en la función dengue. Que esa función dengue la tengo acá. Que es el P, la primera variable, y Q la segunda variable. Y aquí tengo el sistema de ecuaciones. Muy bien, entonces ahora aquí, pues esa función dengue la voy a evaluar en el tiempo de T0 a Tf y con las condiciones iniciales P0, Q0. Coloco en Pt la primera columna de la matriz M, Q de T la segunda. Y voy a plotear P de T versus Q de T en color verde. Voy a configurar los ejes que me quedan únicamente ahí, hasta donde había dibujado el eje P y el eje Q. Y vamos en otra figura, vamos a hacer el gráfico del tiempo versus las poblaciones P de T y Q de T. Entonces aquí dibujo T versus P y acá dibujo T versus Q. T versus P en color negro, T versus Q en color azul. X label T el tiempo y legend P de T y Q de T. Entonces vamos a mirar. Y vamos a tomar una condición inicial. Entonces si nosotros tenemos aquí, tomo una condición inicial. Perdón. Voy a correrlo de nuevo que hice clic donde no era. Entonces aquí vamos a tomar una condición inicial. Vamos a suponer, por ejemplo, que inicialmente tengo, digamos, el 80% de personas infectadas. Y tengo un 10% de personas sanas, ¿no? P de T. Entonces vamos a mirar el gráfico aquí. Entonces Q vale 0.8, P 0.1 aproximadamente. Entonces si yo tomo esa condición inicial, entonces puedo observar aquí que la solución baja hasta el eje P y por el eje P desliza hacia el punto de equilibrio. Tendría que darle un poco más de tiempo para mirar la solución. Pero podemos mirar aquí entonces. A nosotros lo que nos interesa es solo la solución Q de T. Entonces hagamos, miremos cuál es el comportamiento de Q de T. Inicia en el 80% y a medida que transcurre el tiempo, por ejemplo, cuando ya lleva 10 días, ya los infectados han bajado al 20%. Es decir que ya se ha recuperado el 60% de la población. A los 20 días ya tenemos menos del 10% y así sucesivamente. Entonces ya más o menos en unos 50 días ya se ha eliminado la enfermedad del medio. Ya tenemos ya los infectados. Miren que aquí en 50 los infectados, como es una estabilidad asintótica. Entonces miren que ya los infectados. Supongamos que nosotros tenemos 10.000 personas en una población. Entonces aquí se multiplica esto por 10.000 el Y. 1, 2, 3, 4, solamente tendría en el momento 9.8 personas. Es decir, como unas 10 personas infectadas nada más. Y si yo corro más, esto por ejemplo lo corro hasta 60. Al cabo de 60 días tendría ya 1, 2, 3, solamente tendría 3 personas infectadas. Si este lo multiplico por 10.000 me da 3.085. Y ahí voy notando que va disminuyendo la cantidad de personas infectadas. Noten que ya al cabo de 70 días, en el día 71, ya esto multiplicándolo por 10.000 ya me daría un 0.8, que es aproximadamente una sola persona infectada. Y después de los 70 días ya no hay infectados en la población. Y eso es lo que nos mostró en el análisis de estabilidad global que hicimos con las funciones del IAPUNOV. Ahora vamos a considerar el R0 mayor que 1. Entonces para el R0 mayor que 1 lo que voy a hacer es cambiar beta, la probabilidad de, perdón, la tasa de contagio de la enfermedad. Entonces él había dicho que es del 30%, ahora la voy a colocar al 80%. Entonces al aumentar beta hasta 0.8, el R0 noten que me dio 1.90, que significa que tengo, es un R0 casi de dos personas. Es decir, que lo que me está indicando es que un mosquito en todo su periodo infeccioso, en su ciclo de vida, puede transmitir el virus a dos personas. Puede contagiar a dos personas en promedio. Voy a considerar aquí como condición inicial, ustedes pueden darle en cualquier parte de omega, pero yo voy a irme a esta condición, al revés. Ahora voy a considerar que tengo un 80% de personas sanas, digamos mejor aquí, un 90% de personas sanas. Y digamos que tengo por aquí un poquito más, para estar completamente seguro que estoy dentro de omega, y un poquito, casi cero, personas infectadas. Digamos, no sé cuánto ahora miramos la condición inicial que haya tomado. Le voy a dar clic aquí, y podemos observar que la solución subió, pasó por aquí, llegó al eje P, y por el eje P desliza nuevamente, y sube hasta este punto Q. Hasta el punto de equilibrio E2. Noten que aquí hay dos puntos de equilibrio. El punto de equilibrio E1, que es este, y el punto de equilibrio E2, que está dentro de omega. Es un poquito más arriba de la línea azul. Aquí este es el caso que uno siempre tiene en las epidemias, que es la forma de una campana de Gauss, y es donde tenemos el pico de la enfermedad. Entonces miren que, ¿cuál es el comportamiento de los susceptibles? Estaba en el 90%, y del 90% bajó casi como al 35%. Ese es un pico mínimo, digamos, de la enfermedad, que esto es hasta dónde se van a contagiar las personas sanas, pero que después se empiezan a recuperar, y eso hace que crezcan nuevamente las personas sanas. Vamos a hacer énfasis solo en los infectados. Entrémonos en los infectados. Entonces voy a hacer aquí un zoom. Voy a hacerle el zoom aquí, en esta parte. Entonces, noten que aquí tenemos. Voy a mirar la condición inicial que tenemos. Tomemos el ejemplo que teníamos de una población de 10.000 habitantes. Entonces, por ejemplo, la condición inicial que tenía, aquí, es de, si son 10.000, entonces estoy teniendo en cuenta que 121 personas infectadas tengo en la población, y 9.718 son susceptibles. Entonces, esa sería la condición inicial, que X, perdón, en un tiempo de 0.97, aproximadamente 121 personas infectadas, y el pico de la enfermedad se da al cabo de los 36 días, 35 días, con un total de, si esto multiplico por 10.000, me daría 1.090 personas infectadas. Ese sería el pico de la enfermedad. Pero después del día 35, la cantidad de personas infectadas empieza a disminuir. Por ejemplo, si me voy aquí, al cabo de 61 días, ya tengo, si multiplico por 10.000, me quedaría 1, 2, 3, 4, tendría 470, aproximadamente, 470 personas infectadas, y luego empieza a decaer. Pero como el R0 es menor que 1, es mayor que 1, perdón, puede que sea que por algo, por cuestiones del tiempo o otros aspectos, decaiga la cantidad de personas infectadas, pero en algún momento va a tener que volver a subir. Y eso después lo puedo hacer, la simulación con más de 110, y yo voy a mirar que la cantidad de personas infectadas sube de nuevo, pero no va a decaer a 0, en algún momento va a subir. ¿Eso por qué razón? Porque el R0 es mayor que 1. Por qué razón? ... Gracias.